¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Les doy la bienvenida a Beauty Fashion. En este vídeo les quiero compartir unos hermosos ejemplos de outfit utilizando prendas en color magenta. No sé si se han dado cuenta chicas pero el color magenta, digamos el rosa magenta, es un color que es tendencia en este 2021 y la verdad es que se lo ha visto en las pasarelas y en el street style. Así que aquí te quiero compartir varias ideas de look con este color que es un color brillante. Es un color muy vivo, saturado e intenso. No es para cualquiera, es para el que se atreve a llevarlo. Así que estas ideas te van a servir para saber cómo combinar. Si a ti te gusta este color brillante, lo puedes llevar por supuesto en la prenda que a ti te gusten. Y si no te atreves a sumarte todavía a esta tendencia, lo puedes incorporar a tu outfit llevándolo en accesorios. Puede ser algún bolso, algún zapato, inclusive algún collar o alguna cadena con estos hermosos colores para darle un poco de alegría a tus looks. La ventaja que tiene usar colores vibrantes es que hacen resaltar cualquier tono de piel. Así que sin importar qué tono de piel tengas, puedes usar el color magenta para verte súper atractiva y fabulosa. Yo espero que todas estas ideas de look te gusten, que puedas compartir mi vídeo en tus redes sociales, que me puedas regalar un like en apoyo a mi canal. Yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!